España permite desde este lunes la entrada de viajeros que acrediten haber recibido la vacuna completa de la COVID-19 y autoriza el atraque de los buques de cruceros internacionales a punto de comenzar la temporada turística veraniega, la más importante del año. La vacunación se debe haber completado al menos 14 días antes de llegar con las marcas Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, o las vacunas anticovid chinas, según decidieron las autoridades españolas, todos los pasajeros que lleguen al país por vía aérea o marítima deberán cumplir antes de la salida un formulario de control sanitario en la web o la aplicación sobre vacunación de tener una prueba diagnóstica de COVID-19 o recuperación tras haber sufrido la enfermedad. En el caso de fronteras terrestres, todas las personas mayores de seis años procedentes de países o zonas de riesgo que lleguen a España deberán disponer de alguna de los certificados citados. No podrán entrar a España, sin embargo, los viajeros que lleguen de Brasil, la India y Sudáfrica debido a la alta incidencia de las variantes de la COVID-19 en esos países. España pondrá prueba el certificado verde digital, un código QR. Consensuado por los 27 países de la Unión Europea que avala que el turista no tiene COVID-19 bien porque está vacunado, ha pasado la enfermedad o presenta una prueba negativa. La normativa española admitirá las pruebas de antígenos rápidas probadas por Unión Europea como certificado diagnóstico junto con las PCR. Serán válidos los certificados con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la llegada de España. En los de recuperación, la validez finalizará los 180 días.